Bueno pues vámonos aquí con los payasos, los payasos con el clásico, el clásico madruguete Aprovechando perfectamente la llegada de los luchadores técnicos Prisby en malas condiciones ya con ese sillazo, no, a lo que vienen los payasos Así si baila mija con el señor, que diferencia, rudo pero rudísimo Leonardo Magalhães Efectivamente, aquí está el payaso Coco Azul Y el Coco Güero y Coco Rojo dando cuenta ya de Prisby En malas condiciones los estetas, los han madrugado, les han aplicado una colmillada Y ahí los tienen, le clava la estaca con la pierna y después ese rodillazo para rematarlo Están desatados con la silla, vean la manera como castiga la rodilla Y los estetas, difícil que se planten en el cuadrilátero Rivera Mi querido Magalhães, los payasos dicen, cuando va, va ¡No, no, 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 Dedicando esta lucha a los payasos A todos los pequeños Sobre todo al pequeño Demetrio Que los quiere contratar para su fiestecita Por lo pronto Aquí está Máscara Sagrada Qué bien los payasos Vean esos overoles Son creación de ellos mismos Lo que nos habla precisamente De la gran capacidad De la creatividad que tiene No solo en el cuadrilátero En la inventiva Vean nada más La coordinación Ya lo agarraron de su cliente Qué Máscara Sagrada Pase Pase por un calendario Qué clase de patisa le están dando Cuidado payasos los pueden descalificar Y ustedes son una de las mejores tercias Si no la mejor 175 luchas invictos Vean nada más Ya fueron por un curandero Y Mini Frisbee ¿Sabes quién es este señor? Que está de saco ¿Quién? Muy elegante Fue luchador El greco Ah, cómo no Exótico Mira Aquí a Mini Frisbee Por metiche ya le dieron Pues Mini no es Es Frisbee Es chaparro Sí, que Mini Porque Mini Frisbee está al fondo Mini Frisbee lo vino a ayudar Sí, de acuerdo Vete al culista Maroñas Te ofrezco una disculpa Pero sabes qué Ya les echaste La salación Dijiste que los iban a descalificar Ya llegaron los yerberos Digo los camilleros Disculpe usted Magadán Así es Ahí están las asistencias Para llevarse A este esteta del cuadrilátero Con graves problemas Empiezan los estetas Una nube negra Se ha posado en el cuadrilátero Y ya empiezan las emociones grandes Las emociones fuertes Vean al payaso Coco Rojo Enfrentarse a este gigantón Este espigado luchador Tinieblas Junior Por cierto Leobardo En este febrero Se cumplen siete años Que desapareció físicamente El cobarde El auténtico y original cobarde Debe de estar gladiando en el cielo Porque es un inolvidable De todos los cuadriláteros No hombre Recordar al cobarde Son palabras mayores Un luchador No hombre Un luchador de veras De veras Conocedor Que se la rifaba En todas sus actuaciones No cabe duda Arturo Leobardo Recordar es vivir De los grandes del pancracio Que ya forma parte Del salón de la fama De la lucha libre profesional A nivel nacional E internacional Aquí viene el payaso Coco Amarillo Enfrentando a Máscara Sagrada Vean el enganche La elasticidad del esteta Y después la se estaca Tres contra dos Leobardo se quedó así La circunstancia Tres payasos Contra dos técnicos Así es Aquí viene Salida de bandera Estrepitosa Ruidosa Y viene con el vuelo Tope suicida Por poco Y cae en el piso Y luego la plancha De Coco Azul El maravillo Bueno vámonos Mira Aquí dice Coco Rojo No señor Yo con usted No quiero saber nada No señor Yo no me casaré Tinebla dice No Cómo no Dice ahora le entras Porque le entras Mira Mira ya Diciendo yo Yo era el bueno El lance Se suspendió En el aire Tinebla Junior Ahora va por más Ya lo enganchó Ya se lo llevó Y ya Y ya con el Cristo Le saca la reducción Se entregó ni hablar Pero también Buen lance De Tinebla Junior Bueno dijeron Que el payaso uno Era el capitán ¿Cuál es el uno? Para empezar El que sigue del dos No Antes del dos No seas Sí Por eso te reprobaban En recreo ¿Cuál es el capitán? El uno Pero ¿Cuál es el uno? Azul Rojo El rojo ya está eliminado O amarillo Aquí están uno contra uno Vamos a ver ¿Qué hace Máscara Sagrada? Lo intenta levantar Como no usa desodorante Marea al distinguido Tres ¿Sabes qué? Que nunca hay espaldas planas Ya rindieron a dos Ya están fuera Bueno Tres contra dos Y ganaron los técnicos I can't believe O lo que es lo mismo No lo puedo creer Por lo que se merecen un Guácala de poche No pero es cierto Es cierto No hay espaldas planas Ahí Pepe Tropicasas Jamás Se alojó No había nunca espaldas planas Que me perdone Pepe Tropicasas Pero esta lucha Le quedó muy grande No bueno Mira Tiene experiencia Y lo engañaron los técnicos Quizá Se conmovió Vamos a la repetición Vamos a ver El vuelo Corto se quedó Sin embargo Pues ahí Puso a Coco Amarillo A pensar seriamente las cosas Este es un vuelo corto Quizá se lastima el brazo Vean Cómo queda Coco Amarillo Y se lastima el brazo Este sí le sale Es una plancha Y ahí están En cuanto veamos Vean Esto es un verso Un verso en movimiento De la manera como se lanza Expiende los brazos Y llega hasta su presa Para dejarlo quieto Y luego esta manera De practicarle el Cristo Rivera No me vengas con eso Leobardo Después Miren Vamos a ver la conclusión Por favor vean El brazo de máscara sagrada No voy a demeritar Él no tiene la culpa Que el referee haya contado Excelente Suplex No Pues miren Si ahí están Las espaldas planas ¿De dónde Magadán? Ahí están Si tiene el brazo Metido en el cuello Y lo que toca Es el brazo de máscara sagrada La lona El Tropicazas Estaba a un metro de distancia Igual que él está a ceguetas Ve nada más A ver Ve el brazo de máscara sagrada Por favor Mira ¿A dónde? ¿A dónde? Mira Está tocando con la lona Ahí está El Tirantes estaba también Cerca de la acción Es más El Tirantes estaba más cerca No había No había Espaldas planas Y termina la batalla Y ganan los técnicos